¿Por qué será que no amas, no te amas? ¿Y solo lloras y lamentas de sufrir? ¿Por qué le dices que yo sí te amo? ¿Por qué será que no te amas? ¿Por qué será que no te amas, no te amas? ¿Por qué no te amas, no te amas? Y no comprendes, me estás matando Voy a seguir cowstar ideas y me digas eso Y la distancia me tiene por ver La esperanza de estar a tu lado ¿Dónde estará lo que me hace sufrir, lo que me hace feliz? ¿Dónde estará lo que me contó a mí, lo que tú respete? ¿Dónde estará lo que no me miras ni si tú eres un niño? ¿Dónde estará lo que me hace feliz? ¿Dónde estará lo que me hace feliz? ¿Dónde estará lo que me hace feliz? ¡Viva! Dejo de ser De que quiera ser sorprendida De que quiera ser feliz Y de estar Salve, lo que yo respete, no me salve, no te lo deberás, y se regresa y se regresa y se regresa y se regresa. Salve, lo que yo respete, no te lo deberás, y se regresa y se regresa.